Pasando a otro contexto, el crecimiento económico es miserable y mediocre, por decirlo menos en que la pobreza es un flagelo inaceptable por alcanzar niveles que nos puedan llevar a detonar acontecimientos sociales no deseables. Para 2015 tendremos un crecimiento económico de apenas 2%, si es que llegamos, con lo que el promedio en dos años de Peña será apenas de 1.5%. Los incrementos a los precios de artículos básicos hacen que la tendencia hacia la pobreza sea cada vez más rápida, y por ello tengamos pobreza moderada, pobreza extrema, vulnerables por ingresos y carencias sociales, en un gran total equivalente a 92 millones de mexicanos de los 120 millones de habitantes del país. En un entorno adverso, el precio del barril de crudo de exportación ha caído a niveles preocupantes porque los últimos datos de la cotización rondan cuarismos cercanos a los 53 dólares por barril. No debemos olvidar que afortunadamente se contrató un seguro para garantizar el precio de referencia aprobado por la ley de ingresos de la Federación 2015, que es de 76.40 dólares por barril, y que esta caída en el precio del petróleo se originó en el mercado internacional de los hidrocarburos, arrastrando a la paridad pesos dólares, a niveles superiores a los 14.75, pues ya la semana pasada había rebasado los 15 dólares. En salud y educación, la situación es mejor, y en el caso del segundo rubro, nuestro partido ha participado vigorosamente para defender a los coesclados del sindicalismo en la llamada reforma educativa, que más que reforma a la educación, lo fue de carácter administrativo y laboral, sin abordar los puntos torales de la educación, como lo fue el modelo pedagógico. Respecto a otros puntos de mi gestión legislativa, en el curso de este informe, detallaré mis participaciones en tribuna, en comisiones ordinarias y especiales, y otras más que la coordinación colegiada del Partido del Trabajo me han encomendado. Una vez informado de mi postura sobre los acontecimientos nacionales, es menester hablar sobre lo que se ha realizado para el Estado de Chiapas, ya que soy imputado federal de representación proporcional por la tercera circunstición que corresponde precisamente a los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, a los cuales he atendido oportunamente cuando me lo han solicitado, y estoy consciente del esfuerzo que se requiere para dar responsabilidad y cumplirle a los ciudadanos de esas entidades, para los cuales pido su comprensión y tolerancia. Sé que no es suficiente un diputado federal para atender como se debiera a los ciudadanos que viven en esos estados de la República. Destacando que mis intervenciones en tribuna fueron variadas sobre temas diversos, agrarios, educativos, agrícolas, pesca, grupos vulnerables, contra la reforma energética, entre otros. En este periodo subí a la tribuna en 15 ocasiones. Asimismo, participé en las comisiones de educación, el café, la especial de programas sociales. Producto de la participación en estas comisiones, he fijado posicionamiento de mi partido en las comparecencias de los secretarios de Educación y Desarrollo Social, donde son titulares Emilio Chaufer Chemo y Rosario Robles Berlanga, respectivamente. En la comparecencia de Emilio Chaufer, hablé claramente y del posicionamiento que para el Partido del Trabajo es fundamental la educación temprana. Y para el diputado Alberto Anaya, un reconocimiento, porque no solo se ha convertido en un líder nacional, sino internacional, porque está fortaleciendo la red hemisférica de parlamentarios y exparlamentarios por la educación temprana. Para él, mi reconocimiento y un fuerte aplauso, mi destino. También participé en dos programas televisivos en el canal del Congreso, en los temas de programas sociales y obesidad infantil, que conduce el reconocido periodista Rafael Cardona. Intervine en la reunión de la ANUIS, o sea, la Asociación Nacional de Universidades y Escuelas Superiores, en el Foro Nacional del Café, en la opinión del presupuesto de las comisiones de educación, asuntos indígenas y del café, participé en una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas y diputados federales, para solicitar el incremento del presupuesto para la conservación de montes azules en la selva chiapaneca. En el ámbito internacional, asistí a una reunión del Parlatino, en el cual fomo parte en el tema de minería, el cual se llevó a cabo en la isla de San Martín, ubicada en el mar Caríguez, a 200 kilómetros de Puerto Rico. Al Congreso Internacional de Educación Temprana, realizado en la ciudad de Monterrey, en octubre de este año, y en la red hemisférica de parlamentarios y exparlamentarios por la educación temprana. Por el mismo tema, asistimos, junto con el diputado Alberto Anaya, y otros funcionarios a Beijing, Wenzhou y Shanghái del país de China. Mesas de diálogos por conflictos sociales. La labor de un diputado implica una responsabilidad muy grande y laboriosa. He sido intermediario en diversos conflictos, por lo que he establecido mesas de diálogo ante la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas, para atender conflictos sociales que se suscitaron en los municipios de Huizla, el Bosque, Bochil, Sintepec, Iztapa, Tuzla Gutiérrez, Soyaló y Mezcalá Parchiapa, llegando a acuerdos aponiosos y propuestas de reconciliación. Algunos se encuentran pendientes de resolver.